En muchos lugares como granjas, ranchos y pequeños corrales, diversas especies son criadas juntas. Como por ejemplo gallinas, gallinas de angola, pavos e incluso patos, entre muchos otros animales de corral. En esta convivencia puede darse el caso de que diferentes especies se crucen, haciendo de esta forma aves híbridas. Entre los vídeos que he subido al canal, muchos de vosotros me habéis comentado si es posible el cruzamiento entre gallo y pata. Es con este vídeo con el que voy a intentar dar respuesta a vuestros comentarios. El cruzamiento entre gallo y pata es una situación que se puede dar con relativa facilidad, pero sí hay que decir que los huevos resultantes no son fecundados y mucho menos fértiles, por lo que no pueden hacer ningún ave de este cruce de gallo con pata. Según expertos, el cruzamiento entre estas aves es casi imposible. Aún así, buscando por internet he encontrado alguna historia la cual documentaba la existencia de un ave de vida resultado del cruce de un gallo y un pato. Esta ave en principio te puede parecer común, pero no lo es, ya que se asemeja a un gallo en sus patas, muy diferentes a las de un pato normal y común. Además, de esta primera característica física, el comportamiento también parece el de un gallo, ya que no se adentraba junto con los otros patos a nadar en los tanques y hasta se cita que tenía miedo al agua. Otras características que hacía este ave única es el pico de pato, naturalmente muy distinta al pico de un gallo. Siendo de esta forma, te estarás preguntando cómo es posible. Su dueño argumenta que el gallo y la pata nunca habían estado juntos, algo que complica más aún esta historia. Argumentaba que no sabía cómo pudo haberse dado esta situación. Pero esto no es un caso aislado. Hay muchos más casos y muchas más historias sobre estos cruzamientos que seguiremos viendo en próximos vídeos. Si piensas lo contrario o tienes alguna otra opinión, por favor, déjala escrita en comentarios. Like, comenta y suscríbete. Esto es VideoKin. ¡Suscríbete!